buenos amigos como estamos pues en el vídeo de hoy vamos a usar el famoso programa como venimos haciendo muchas veces downloader que es este de aquí para instalar que esté ahora aquí en 9 stream vale o bueno se escriba así 9 extreme ok que si te preguntas qué es es una aplicación diseñada para la transmisión de contenido y ptv que te permite agregar listas ya sean por codec o m3 u así que nada lo bueno de todo lo que si no lo tienes te dejaré la descripción o comentario fijado como estaba lo de anterior vídeo o en una tarjetita aquí arriba nos permite instalar este tipo de aplicaciones simplemente con un código que metemos aquí para ello lo que decimos en general downloader con permisos de instalación de aplicaciones de origen desconocido que eso está en el vídeo que te comentaba así que nada sin más problemas ámbulos vamos al lío de un like suscríbete que me ayuda mucho para el vídeo y echar un ojito un segundo a esto y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de netflix y ya más licencia de windows y otros juegos y otras cositas varias vale que son más baratas son enlaces de afiliados que ayudas al canal pero a ti te sale más barato y es un win to win ésta le un ojito vamos a seguir al lío seguimos para tengo que mejorar cómo meter cómo meter eso pues nada le pinchamos aquí y el código que tenemos que meter es el siguiente vamos a meter mejor este tiki 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 le damos a a ir esperamos y ahora os explico todo nos sale rediciendo esta ruta lo podría poner a mano vale al cual al final el número es un es un acceso directo vale un acortador de urls ok para tenerse en cuenta te explico te explico amigo y vecino habrá visto que habrá dicho que vaya vaya vídeo este con un error bueno me viene bien este tipo de error para explicarte varias cosas primero para poder hacer las urls de 9 extreme hay que usar probablemente una vpn que ya trajo un vídeo anterior para poder hacerlo ok porque está puede estar capada en tu sitio en tu zona segundo pues ha cambiado el punto con al punto net entonces mirándolo con una vpn en un móvil y demás pues veía que eso entonces cada vez el código te puesto primero se ha quedado antiguado que te sigue sin funcionar pues es probable que la vpn estás usando como es la que yo os trajo por aquí el canal como gratuita limitada pues a una nombre que donde que allí lo tenga también capado pero me niego me niego a aguantarme probablemente a ti en alguno estos pasos ya te haya funcionado excepto en el primero que luego si puedo editar el vídeo lo corto que se convertirá en primero vale como me niego aunque a resistirme vamos a probar otra forma que es esto a ver si ahora si quiere el condenado las nubes estas esquemas son un mojón te quieren aquí llenar de sus mierdas para que pagues para que trabaje su aplicación es un mejor media este a ver si al final la mejor me ha ocupado 216 pues nada este es el que os dejaré al bueno el vídeo no sé si luego lo iré editando poco a poco para cortar las partes innecesarias pero bueno como veis ese último código hemos puesto ya si nos va a llevar al enlace mediafire y podemos bajar la versión a día de hoy de estos de que estoy publicando este vídeo o que lo publique estos días si hubiera una versión más nueva tendrías que ir a la ruta de descarga que te contaba antes yo supongo que normalmente esto aunque ésta es una versión un poco más antigua luego se actualizará desde la propia propia pero ahora para que lo tengas en cuenta ya estaba descargado el cabrón si se me había descargado con alguno de los enlaces anteriores ahora si vamos a instalar procedemos en abrir y aquí ya lo tendríamos vale ya pues tú harías lo que tuvieras que hacer no me voy a meter en la configuración y demás del propio programa pero bueno ahí lo tenemos así que nada después de este nos ha costado un poco nos hemos peleado pero dejártelo más fácil para que tú puedas hacerlo más rápido y lo dicho suscríbete si te ha servido de ayuda este vídeo a un like comenta si te funciona a la fecha que lo estés probando y si no también que os leo para saber si va funcionando o no nos vemos amigos en el próximo vídeo hasta luego el próximo vídeo